Bienvenidos a Marcelo Acosta Marcelo Acosta presenta Las siguientes marcas continúan presentando a Marcelo Acosta En Canal 9 Noticias Oscar Santos Propiedades Una inversión inteligente Jam La marca que quiere la gente Esta noche En la próxima hora Marcelo Acosta presenta Hace 30 años Descubrí la historia de sombras en la noche Nunca se le hizo ningún homenaje Somas en la noche Empezó en el 93 Y fuimos hasta el 97 Y luego Clotilde le cambió el nombre Y siguió sola Toda historia tiene dos caras Y volvieron después de casi 10 años o más Y por eso se llamó El regreso de las sombras ¿Qué pasaba detrás de cámaras? Somas en la noche es mi creación Yo soy el creador de Somas en la noche A mí me dolió mucho Lo superé y seguí adelante Yo creo que se verían Se llevan bien cada uno hacia acá Uno para acá Otro para allá Toda historia tiene dos caras Especial Sombras en la noche Con Marcelo Acosta Bienvenidos a Marcelo Acosta Marcelo Acosta Presenta Es el año 1993 Y nacían grandes éxitos Pero El río A comisario va E, e, i A peje de canas Amigo Vaya Hola Hola a cañar Mi espérate le va Conseguí ¿Para qué? No A ver ¿Para qué? No Tenía una mamma Cori Se me chaman de león Pues Por lo Explorando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ha podido superar. Ese hit se llama SOMBRAS EN LA NOCHE. Esta es su historia. Bienvenidos. SOMBRAS EN LA NOCHE es la serie de ficción de mayor éxito de la televisión paraguaya. Fue emitida por Canal 13 durante cinco años consecutivos. Bateó récords de audiencia. Es un icono de la cultura paraguaya y se considera que hay un antes y un después de SOMBRAS EN LA NOCHE en lo que respecta a ficción nacional. Aquí en Paraguay no existe, no hay, no hay otra serie de televisión, otra ficción que haya alcanzado los 40 puntos históricos de rating que esta serie SOMBRAS EN LA NOCHE logró hacerlo en el año de 1993. Hace poco tiempo regresó una versión nueva llamada EL REGRESO DE LAS SOMBRAS. Esta nueva ficción basada en SOMBRAS EN LA NOCHE. Este remake de SOMBRAS EN LA NOCHE llamado EL REGRESO DE LAS SOMBRAS, si tuvo mucha audiencia, fue el líder de audiencia, sin embargo, no obtuvo los históricos 40 puntos de rating de la original. Sin embargo, se considera un éxito por los tiempos actuales, ya que en aquel entonces no había redes sociales, no había plataformas, tan solo dos canales de televisión. Sin embargo, se han realizado muchas ficciones en Paraguay, novelas, series y ninguna de ellas ha logrado el título de reina de la ficción del Paraguay. La única que sigue reinando es SOMBRAS EN LA NOCHE. Era el año de 1993 y comenzaba este fenómeno de audiencia. Bueno, SOMBRAS EN LA NOCHE representa creo que el comienzo de mucha gente, en mi caso es la primera vez que me toca estar en un equipo para hacer ficción nacional. Estamos hablando del año 93 y creo que para mucha gente, todo el equipo. Una experiencia para mí, una experiencia fabulosa. Trabajar con actores de primer nivel y sobre todo trabajar con ellos y tener una amistad con ellos. Hasta ahora tenemos un vínculo amistoso con casi todo el equipo. Realmente fue una experiencia espectacular. Los 10 años que estuvo la ficción, los primeros 10 años que estuvo la ficción estuve yo. SOMBRAS EN LA NOCHE primero y el siguiente fue otro producto. Casi la misma temática. Pero vamos al comienzo de todo. Vamos al año 93 en que comenzado el año me convoca Virginia a la casa, me cuenta que tiene un producto, un guaraní que quería que le edite. Yo no sabía que era. Le dije con mucho gusto voy a estar ahí. Llego a la productora, le encuentro a Carlos Tarabal, le encuentro a Clotilde Cabral. A Carlos Tarabal le conocía de otro trabajo ya. Y a Clotilde le conocía del teatro, una persona muy calificada. Al sentarme veo el producto, es un unitario de ficción, era un piloto para un programa de televisión. y el desafío no era guaraní. El desafío era subtitular el subtitulado. Ahí estaba el desafío. Había que armar sincronizadamente también para que las palabras tengan sentido. Y armar una cosa que tenga sentido pie y cabeza. Entonces era un desafío también porque había que darle ambiente. O sea, solo motion, retocar un poco los colores, lo que se podía. Porque a la época no teníamos digital, lo que tenemos ahora, que ahora hay un make-up mucho más amplio. O sea, a la época teníamos una cosa básica, pero funcionaba toda la maravilla lo que teníamos. Y así empezó el piloto, cabe destacar, y así empezó el piloto, así empezó el piloto, cabe destacar la participación de Sergio Mancusi, que fue el que se fue a grabar el material. Y él le dio un rinamismo a la grabación. O sea, cámara subjetiva, diferente forma de iluminación. Porque realmente la televisión hasta ese momento mucho no se sabía cómo iluminar noche, cómo iluminar día, escena interior día, escena exterior noche. O sea, había un trabajo que hacer. Primero desde los de producción, de realización y después de edición final y musicalización. O sea, hay que trabajar. Y el primer, el motivo del piloto fue el Señor de la Noche. Y había muchas tomas hechas en subjetiva, que daba el dinamismo que se necesitaba para impactar. Y Jesús Pérez, a uno de ellos los actores, en realidad estaban unos cuantos. Pero me acuerdo que Jesús Pérez tenía una participación muy especial en ese demo, que en realidad quedó una maravilla, que está por ahí en un neumático, que está guardado ese demo, un trofeo. Y vuelvo al tema de Mancusi. Una vez que se terminó el piloto de filmar, de grabar, de editar todo, había que darle fuerza a la viñeta. Entonces, Sergio, otra vez Sergio de vuelta, se va al Museo Mitológico Ramón Alías, se graba todos los seres mitológicos ahí, con una iluminación, acorde, se arma una buena viñeta. Y un día así, una noche, me acuerdo perfectamente, agarra, trae un teclado, Sergio, trae un teclado, pone ahí frente a la consola, arma ahí, y empieza a tocar unos acordes, y empieza a sacar la famosa cortina de sombra de la noche, que es un clásico, hasta hoy día que uno escuche, ya sabe que es ese programa. Fue una creación de él, en una noche, creo que fue un miércoles, y ¿qué está haciendo Sergio? Más o menos, era lo que nosotros estábamos diciendo, porque eran pasados las 7.30 a 8 de la noche, y él a esa hora se expiraba para hacer realmente un buen trabajo. Hay que reconocer el aporte muy brillante. Bueno, él se presentó el piloto, fue aprobado de una en el canal, el canal 13, fue aprobado. Entonces había que darle marcha a la grabación, había que ir a grabar. Y bueno, ahí empezaron los guiones, empezaban las reuniones de producción, empezó el equipo a conocerse, de producción, con realización, y los recursos que teníamos que llevar, los espacios que había que tener para grabar, porque cuando vos ves una novela, Televisa, o unos espacios, unos planos enormes, en este caso, las casas donde nos íbamos a grabar, no tenían espacio para grabar, limpiar cámaras, o cuatro o cinco cámaras. Había que hacer con una cámara, y había que hacer guapo. Había que hacer guapo, y bueno, por eso digo que esto es un producto que lo hicimos a pulmónazo, lo hicimos a pulmón, con muchas ganas, con la idea a lo mejor anterior de lo que habíamos hecho y visto en algún comercial, o en un programa de televisión, o en una película. Esos recursos tratábamos de imitar en el momento de grabación. Y así fue. Y después de anécdotas hay miles, miles de anécdotas. Cada ciudad, me acuerdo que cada ciudad que nos íbamos a grabar, llegábamos a la camioneta y nos bajábamos, era como si fuera que llegaban, no sé, los Beatles a la ciudad, porque la gente nos rodeaba cuando nos veía que veníamos al equipo de sombra, éramos menos, que llega, no sé, un político aceptado, no sé, vamos a decir cualquier cosa, un musical. Se nos rodeaba la gente, o sea, ¿a poco no existía el selfie? No había cámaras, casi poca gente tenía cámaras fotográficas. Entonces lo que hacía era verle a su actor. El logro para ellos era verle, tocarle a su actor, conversar con sus actores. Algunos tenían algunos que otros autógrafos, pero más era una onda de tocarle, en el caso de Isoca, con lo que era muy particular, muy peculiar en su forma de humor. Un tipo que tenía una alegría contagiante, espectacular. Isoca era un gran valor que pasó con nosotros, un ser de luz en el equipo, realmente un personaje. Siempre del primer del capítulo cero hasta el último, fue un capó. Y recorrimos cementerios, descampados, senderos tenebrosos. El ambiente de trabajo hachada a cámara siempre fue genial, siempre fue fabuloso. La gente de repente me preguntaba a mí, che, ¿no tienen miedo ustedes cuando entran al cementerio? ¿Y qué le puede decir a una persona que se imagina otras cosas en pantalla? Qué bueno la magia que se logra. No, no teníamos ningún tipo de miedo porque éramos como, no sé, como 20 personas que veníamos a la grabación, con todas nuestras luces y esto que los otros. No podíamos tener miedo, no nos daba tampoco el tiempo de tener miedo. Pero vimos cosas particulares. Una vez se rompió una luz, cuando montamos la primera luz, cerca de un panteón ahí, se explotó la luz, nos quedamos con una luz y tuvimos que capearla así. Hay cosas medio raras. Yo siempre en ese tiempo pensé que alguna vez iba a ver un titular del diario, de un diario, y iba a decir el titular en la tapa de así, elenco de filmación de programa televisivo atacado por ánima, una cosa así. Siempre yo pensaba ver un titular del diario así. En esa idea me iba siempre. Porque había capítulos que tenían 70 escenas y era ponerle que eran 48 escenas noche, exterior noche. Eso te imaginas lo que es, de verdad, muchísimo. Y normalmente no íbamos a dos días. O sea, eso fue realmente un trabajo titánico. La primera época de sombras, porque eso había que resolverlo en una noche, en una madrugada. No había... Tenemos que volver a hacer... No, no. No había. Tenemos que liquidar ahí. Porque los costos eran de una forma, el conocimiento, el desarrollo y demás cosas, no sé, varios factores seguramente, y también del género, que no era muy conocido acá, nos obligaba a que termine un fin de semana un capítulo. Y a una vez llegamos al canal justo. O sea, llegamos al canal que estábamos filmando el sábado lo que iba a ir la semana que viene. O sea, no podíamos nosotros darnos el lujo de... No, volvemos mañana a hacer la retoma. O sea, no, no había caso. Una vez nos firmamos el Chaco, el famoso se llamaba el Pora del Chaco, de la guerra. Y llevábamos un camión de la época, los actores todos vestidos como soldados. O sea, un trabajo fenomenal. Pero en el lugar donde nos firmamos no había luz. Entonces había que llevar generador. Nos firmamos generador. Tuvimos calor, tuvimos dolor de cuerpo, tuvimos sed. Los mosquitos hicieron lo suyo, los bariwi y demás cosas. Todos los ánimas del Chaco. Pero había que sacar al trabajo. O sea, no había mucha posibilidad de dudar. Pero como siempre digo, éramos una familia, un equipo. Y todos apuntábamos a un solo lado. Entonces era todo fácil. Y la buena predisposición de los actores. Entonces ellos estaban ahí siempre. De repente dormían una hora nomás y se les llamaba ahí. Y ellos estaban con su letra prendida. Es realmente espectacular el trabajo. Muy profesionales. Todos ellos. Realmente fue un placer. Fue un placer. Y... El frío, los fríos que sentimos, de cierta manera, eran fuertes. Pero vos sabés que el equipo de producción siempre estuvo con un cocido, un café con leche ahí, asistiendonos. Entonces vos decís que... Ahora te acordás y decís que bueno, que lindo haber estado ahí. Y realmente yo digo, yo digo particularmente, lo gracias a Dios haber estado en ese producto. Los 10 años que tuvimos en la primera época, cuando después continué, yo con Clotilde haciendo otro unitario, otro ficción. Muy feliz de haber participado en ese equipo. Hice personas, amigas, inolvidables, con quien hasta ahora tenemos trato a través de las redes y de de vez en cuando alguno que otro un trabajo. Realmente fue espectacular. Fue una experiencia muy buena. Anécdota hay miles, miles. Así que no te muevas, pero antes quiero contarte que una real inversión siempre es un lote propio. Él es que el que más te guste y pagalo todo en comodísimas cuotas, con quien más sabe. Con Oscar Santos tenés siempre esos y mucho más, esos beneficios. Digo, claro, él es que el que más te guste y pagalo todo en comodísimas cuotas. Para más info, haz el número que ves en pantalla o anda al Instagram o al Facebook y búscalo así como Oscar Santos Propiedades. Oscar Santos Propiedades. En instantes. En instantes sobre el escenario de Marcelo Acosta. Empezamos en la noche, empezó en el 93 y fuimos hasta el 97. Y luego Clotilde le cambió el nombre y siguió sola. Siguió sola. ¿Y por qué se fueron? ¿Por qué se separaron? ¿Cuál es la historia real de eso? ¿Por qué terminó esa amistad? ¿O siguen amigos? No, la verdad que no hay una amistad. No hay más. No, no hay más. En Oscar Santos Propiedades, nos especializamos en la compra-venta de loteamientos. Si desea adquirir su lote propio, nosotros somos lo que usted busca. Con los precios más bajos del mercado. Lotes en Capiatay, Panel, Bacaray, Luque, Cacupé, Pirayú, Villages. Visite nuestra fanpage o llámenos a los teléfonos 440-403-444-475. ¡Qué gustosos! Lo atenderemos. Lo último en tecnología audiovisual. Hoy a tu alcance. TV Jam Smart. Disfruta de las mejores aplicaciones. En alta definición. 4K. Jam. Más tecnología.